Eso es lo que a ustedes les llama mucho también la atención, ¿no? Que cómo nosotros podemos hablar del tema de la muerte, pues es un tema complicado, ¿no? Y cómo hacer brincadeira, cómo jugar con el tema de la muerte, cómo pintarnos la cara de la calavera, cómo hacer este tipo, las calaveritas literarias que comentaron. Verdad, las tres cosas, ¿no?, que dijiste. Sí, exacto. Entonces, como dices, ¿cómo es que a lo mejor a ustedes les sorprende eso, no? Porque yo he escuchado que cómo es que nosotros vamos jugando con ese tipo de, pues, hablar de la muerte, ¿no? Que es un tema que a veces se queda un poquito que no lo queremos tocar. Cómo es que nosotros, pues, sí nos atrevemos a no solo hablar, sino hasta representarnos y jugar, hacer bromas con ese tipo, pues, sí, con ese tema, ¿no? Sí, no sé, yo tengo una opinión, Santi. Nadie va a escapar. Esto es un hecho. Nos va a tocar a todos. Así que es un tema un poquito tabú, si lo piensas, y también cuando fallece alguien querido, es muy difícil hablar del tema y tal. Pues que la gente no sabe qué decir, porque a lo mejor no tienen que decir nada, ¿no? Simplemente, no sé, desear que vaya bien. Y me parece súper bonito como lo hacéis. Recordar a la persona de una forma alegre y celebrar que la habéis conocido y tal. Me encanta, me encanta. Cuéntame de las calaveritas literarias. Son como unos poemas en los que se intenta que se haya un poquito de rima entre los versos que se van haciendo. Y además, lo bonito, digamoslo así, es que se hace un poquito de broma. Y en estas calaveritas literarias normalmente siempre es como una guerra entre la persona o las personas de las que se está hablando. Y normalmente siempre llega la calavera, se los quiere llevar, los quiere espantar. Entonces ellos como que se defienden y dicen, a mí no me llevas, y ella, ¿cómo de que no? Y entonces es como una guerra, ¿sabes? Entre la calavera y las personas o la persona participando. Ok, entre la vida y la muerte al final. Es como, espera un momento, no ha llegado mi momento todavía, ¿eh? De hecho, tengo una pequeña calaverita que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, es un poquito breve, no la voy a hacer toda para que ya después, si quieres, te pueden mandar todo el texto para que la compartamos y alguien la pueda ver, el texto. Pero sí al menos compartirles una primera parte para que sepan un poquito cómo va. ¿Qué te parece? Venga, venga, yo estoy curiosa. Estaba profesora Cris dando su aula de infeliz. Como siempre, tan contento con su afasis o hidencio. Los alumnos atentos escuchaban la lección de la lengua española, pues era lo que más amaba de todo lo que había en la escuela. Hubo una batida en la puerta, ninguna visita esperaba, pero la figura, alta y tocada, en la sala de aula ya estaba. Era Mocte quien llegó, y el pessoal preguntó en un español con un sotaque bien perfecto. Es aquí donde elabora una linda profesora. Dicen que el cafeadora, su nombre es Cris Pacino. La muerte, a buscar la vida. Cris sorprendida respondió, por quien preguntas, soy yo. Es un poquito, nada más. Santi, pero ¿cómo has hecho eso? Yo sabía que ibas a hacer una, pero no tan personal, no tan personal. Es que es sorprendente, de verdad. De verdad, muchísimas gracias, qué lindo. Bueno, es que hemos tomado muchos cafés, ¿no? Muchos cafés juntos en nuestras clases. Qué bueno, qué bueno, pues muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Yo sí quiero esa parte escrita para ponerlo. Mira, qué lindo, qué lindo. Entonces, se llama Calaverita Literaria. Calaverita Literaria. Calaverita Literaria.